Bueno, volvemos una, volvemos al estadio Carlos Ugalde Álvarez porque tenemos todas las incidencias desde cancha, mi compañero Gerardo Jiménez está ahí muy bien acompañado, así que Gerardo, cuénteme, ¿Qué está pasando? Gracias, Adriana, acá estamos con Mayron Alvarado, jugador del equipo de Peña Blancas, ya acá están la buena cantidad de jugadores que ha traído este equipo para enfrentar el juego de la semifinal, partido parejo, de muchas emociones, con bastantes tarjetas amarillas, expulsados al final del juego, y creo que todo eso es parte de lo que nos deja una final tan intensa como el equipo de Peña Blancas y Tsunami. Correcto, bueno, saludos para todos, estos son finales adelantadas, cuatro grandes equipos en las semifinales, y se sabía que iba a estar así. Mayron, ¿Cuál va a ser la ventaja? ¿Qué tiene más Peña Blancas que Tsunami para poder alcanzar esa final? No, no, Peña Blancas no, no, no tiene más que Tsunami, son dos grandes equipos, los dos se respetan, pero va a estar muy ardo este segundo tiempo y muy peleado. ¿Durante el torneo se tuvieron que ver las caras? No, 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 no topamos nosotros. Y eso dificulta un poco más identificar cuáles son esas fortalezas y debilidades que te pueda presentar al rival. Pues no, porque, ¿Qué te digo? Hemos competido tanto en estas en estos campeonatos que ya la mayoría de jugadores nos conocemos, entonces no dificulta, se sabe que va a ser, van a ser partidos difíciles contra Tsunami porque es un gran rival. Mayron, muchas gracias, a seguir calentando. Con gusto, sí. Bien, compañeros, aquí está Mayron Alvarado, del equipo de Peña Blancas, que nos ha dado a conocer que no hay un equipo favorito, que se conocen porque ya llevan muchos años en este tipo de torneos, saben cuáles son los jugadores, cuáles son las piezas claves, cuáles son los consolidados, las figuras nuevas, y mucho más. Vamos a aprovechar para conocer también si Peña Blancas tendrá alguna variante para los próximos segundos cuarenta y cinco minutos, dándoles a conocer que ambos equipos estarán llegando con diez jugadores. Le interrumpo, mi amigo, ahí van van a haber variantes con Peña Blancas o van a arrancar con lo que terminaron el primer tiempo. Vamos a salir este como como iniciamos en el primer tiempo. Perfecto, muchas gracias, éxitos también para estos muchachos de Peña Blancas, nos vamos para el otro lado porque ya Tsunami ha finalizado las palabras de motivación y vamos a ver si podemos tener las impresiones de algunos de los jugadores del equipo de Peña Blancas. Aquí vamos a, perdón, de Tsunami, acá tenemos a Kevin, Kevin Carranza, le han pegado bastante bastantes ocasiones en el primer tiempo, creo que eso se debe al al buen partido que no individual usted ha presentado. Sí, sí, un par de jugadillas ahí nada más, pero no, no, vamos en el segundo a ver si podemos remontar el marcador, estamos en empates y no hay nada todavía. Bueno, este partido que podría irse inclusive a los tiempos extras, penales, han tenido la posibilidad de, de en algún entrenamiento poder practicar penales. Eh, no, no, pero en octavo, si no me equivoco, contra Florencia, nos decimos por penales. Tsunami ya es un equipo que se conocen bastante, los jugadores saben a lo que juegan, entonces, ¿cuál sería para usted, Kevin, esa principal fortaleza que presenten en los cuarenta y cinco minutos restantes? Sí, sí, no, el conjunto, ahora tenemos uno menos, hay que estar juntos, echarle para adelante, buscar por afuera la velocidad de los jugadores de nosotros, para ver si podemos buscar el gol. El clima, esta lluvia les ha afectado en algo de lo que ustedes tenían ya predestinado a enfrentar en este compromiso. Sí, la bola está un poco rápida, entonces, pero, no, no, la cancha sintética, no, 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 casi no perjudica el juego. Excelente, muchas gracias. Bien, así están, compañeros, integrantes de Peñablanca, de Tsunami. Ahora que dice, dice penales, Gerardo. Sí. Anoche hubo una buena tanda de penales, yo había hecha morro que yo que estaba haciendo un saque de puerta, y Vargas de Cartago también, que era un saque de puerta de Cartago. Sí. Entonces, es difícil, ¿verdad? La situación de los penales. Bueno, a mí me gustan los penales, Adriano, ¿a usted le gusta ver la tanda de penales? Me gusta esa tensión que genera entre los jugadores, algunos que se ponen muy nerviosos, otros con mucha tranquilidad, van y enfrentan un penal desde los once pasos. ¿Le gusta a usted o no, señorita? Sí, sí, pues siempre es bonito ver la tanda de penales, ¿verdad? Esperemos que también se decida mejor en los noventa minutos, pero si es el caso, o en los ciento veinte, ¿verdad? Porque si es el caso que llegue penales, también esa emoción es bastante bonita. Ronella, ¿a usted qué le parece en los penales? No, es un atractivo para todos, ¿verdad? Los penales, este, siempre yo creo que a todos nos nos gustan y pues vamos a ver cómo transcurre el partido. Dos equipos que ahora van a jugar con diez, entonces los entrenadores tienen que reprender un poco, ¿verdad? La parte táctica, y pues sabemos que también se abren las oportunidades, va a haber más espacios, entonces el partido yo pienso que ese segundo tiempo se va a ir un poquito más, y en cualquier momento, Gerardo, este, cae un gol y el partido se puede ir uno, dos, tres, cuatro, y hasta cinco goles, ¿verdad? Sí, don Oscar. Dime. A usted que le toca la narración del juego, no hay variantes, nos vamos igual a como finalizamos el primer tiempo. Ok, perfecto, variantes, pero ¿qué falta? Algo falta, ¿verdad? El cuarteto, el cuarteto arbitral. No han salido todavía, están metidos en en su camerino, a ver qué pasa con esta situación. Lamentable la situación que estamos observando ahí Adriana y todos los televidentes, la situación que nos daban desde Aguasarcas. Sí, lamentable, y estamos esperando también a que la organización nos dé un poquito más de información acerca del siguiente partido, porque si bien es cierto esta situación puede atrasar un poco. Vamos a ver qué información nos puede dar, Dani. Sí, gracias. Dani Arce, que es parte de la organización del Campeonato de la Amistad, que se sabe de los otros dos equipos, van a poder llegar acá al estadio Carlos Ugalde Álvarez, ya usted nos dio a conocer que se da una hora de tiempo para que puedan ingresar. Sí, este, hasta el momento tenemos que el equipo de Zarapiquí está esperando se le dan campo en el puente porque está lloviendo mucho y no hay paso, y están buscando a ver si pueden venirle por rutas alternas. Igual el otro equipo que también está esperando, entonces, en el momento que tengamos ese conocimiento, se lo vamos a hacer saber lo más pronto posible. Muchas gracias, profesor Dani. El problema es que la ruta alterna también está cerrada momentáneamente, entonces eso va a complicar un poco. Qué gran detalle, Adri, qué gran detalle, porque definitivamente... ¿Cuál es esta ruta alterna? Sería por el puente del río, del Tico Frut, esa es la ruta alterna que también el puente está cerrado por precaución, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creería yo que están los equipos este, sin poder, poder pasar. Les cuento un detalle, la próxima semana ni Jonathan Zarate ni Rolando Gutiérrez estarían, solo queda un juego, expulsión directa, mínimo un partido, entonces ya estos jugadores le dicen adiós al campeonato de la amistad. No podrían estar en caso de que clasificaran la final, menos defendiendo un tercer lugar, ¿verdad? Correcto. Importante también, era verdad, el caso de Rolando Gutiérrez, un lugar bastante importante en la media cancha y en la parte contenciva del equipo de Peñas Blancas, y por supuesto, también Jonathan Zarate, ¿verdad? En la parte defensiva, son jugadores importantes que se van a perder lo que es esta gran final, la próxima semana. Alguno de los dos, no va a tener participación. En el equipo de Tsunami, está haciendo su calentamiento Kevin Calderón, en el jugador con la camiseta número 95, es la figura que podría tener ingreso en cualquier momento, sabemos que va a arrancar el juego, con los diez jugadores que finalizaron por cada equipo el primer tiempo, compañeros. Como no, y arrancó la segunda parte aquí en el Carlos Zucal de Álvarez, juegan Peñas Blancas Tsunami, esto está en este partido, uno por cero, arriba Peñas Blancas sobre Tsunami, el marca O global está uno por uno, recuerda que estamos en la edición número 47 del torneo de la amistad semifinales, aquí está recortando el conjunto de Peñas Blancas, como no, se llevó la pelota en el camino, Steven Alvarado va con ella, tocando por la izquierda, busca acompañamiento con Reykkel Salas, va con ella, sin embargo, cubre bien el defensor del cuadro del Tsunami, aquí está Denison Torres haciendo lo propio, lo suyo, acomodándose el pase al frente, buscando aquí donde está otra vez Torres, pelotazo a la izquierda, largo el servicio donde está ubicado ahí recientemente el jugador Rojas, tratando de hacer lo propio, otra vez Víquez que se mete al área, se acomoda el disparo al marco, tira, tiene que bajarse ahí, Camacho tocó la pelota y la vio fuera por la rueda final con el escatur, y es un saque de esquina para Tsunami. Excelente jugada de Johan Víquez que hizo el recorte y de una vez remató al palo, al palo largo y ahí Guillermo Camacho apenas, como dicen, con las uñas. No le llegaba a ese balón, yo creo. Apenitas, apenitas, y ahí tenemos el desvío, el tiro de esquina, compañeros. Viene el saque de esquina para Tsunami, pelotazo al centro, ahí en el área, cabezazo que llega, viene, sube Camacho, y la pelota que está en su poder se conoce, se conoce, se conoce, y ahí saco, el servicio al frente, buscante acompañamiento con Steven Alvarado. Alvarado con la pelota, trata de pasar la marca fuerte ahí de Kevin Carranza, el servicio más atrás, rechazando, Ede Rojas, el servicio al frente, vuelve a reconquistar Carrillo, pelotazo ya, pero estaba en posición brumida, eso falta, como no, falta Copelesca Almacenes, se va a cobrar, tiro libre, Copelesca Electricidad, que pertenece a Peñas Blancas. Tenemos una marca también del equipo de Tsunami bastante alta, presionando lo que es la salida, buscando por supuesto el error del equipo de Peñas Blancas. Otra vez reconquistando, rechazando el cuadro de Tsunami, iba con ella Cascante, sin embargo, rechaza el cuadro de Peñas Blancas, el balón está afuera, hay una falta en el camino, falta, Copelesca Almacenes, se va a cobrar un tiro libre, Copelesca Electricidad, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Aquí están acomodando la pelota, la información. Don Oscar, aquí vamos a estar trayéndoles lo más actualizado, Cerro Cortés, el puente cerrado, están dando a conocer los integrantes de los equipos que tendrán que enfrentar el juego de la semifinal dos del campeonato de la amistad, entonces todavía con mucha más razón podríamos estar hablando de una suspensión del partido que estaba programado para las seis de la tarde. Sí, ahí habría que averiguar ya como más profundidad, tal vez a ver qué nos dice la organización, Dani o Cardona, porque están en eso, sí, porque se mueven de un lado para otro, lógicamente hay algún tema de preocupación, porque encontrar un espacio para que se juegue ese segundo partido va a ser un poco complicado. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos estaremos informando de toda esta situación que pasa, viene saque de esquina para Tsunami, ya se hace al centro del área, ya está recortando, rechazando el cuadro de Peñas Blancas, se le encuentra en el camino Kevin Cabezas, este más bien era Jesse Hall, el centro de Juárez, disparo, marco, la pelota, se fue por encima del trapezaño por la raya final, Copelesca Turri, es un saque de puerta que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Jesse Hall, compañeros, que como lo decíamos en el primer tiempo, un jugador bastante destacado del equipo de Tsunami, que igual que en el primero, va a tener bastante participación, y los balones siempre siempre pasan por medio ahí de este gran jugador número 90. Cómo lo ya sacó precisamente Camacho, pelotazo al frente, aquí está tratando de reconquistar y rechazar el cuadro de Tsunami, sin embargo no puede otra vez, vuelve a reconquistar en el camino, aquí está con la pelota Johan Víquez, va con ella, se va por la izquierda, va a centrar, viene aquí, está recortando la defensiva del cuadro de Peñas Blancas, enviando la pelota por la raya final, Copelesca Turri, y es un saque de esquina que pertenece al conjunto de Tsunami. Arriesgado una barrida dentro del área y con este clima. Y por suerte, los jugadores de Tsunami, se brincó, se la jugó buscando el saque de esquina, y le salió bien, aquí está buscando el techo de él, el segundo volo, cabezazo, tiene que bajarse Camacho, tiene que llegar y recortar, pierde en alto, hay falta, Copelesca Almacena, y es un tiro libre, Copelesca Electricidad, que pertenece a Peñas Blancas, casi, casi, muchachos. Qué buen cabezazo el de Denison, Denison Torres, del equipo de Tsunami, pero mejor la actuación del guardameta Guillermo Camacho, que nos da una nueva muestra de que está totalmente bien de sus reflejos. Una jugada muy rápida, Gerardo, ¿verdad? El balón en el momento que pica, ¿verdad? Como dicen, pica más rápido todavía, entonces, una reacción bastante buena del guardameta Guillermo Camacho. Cómo no, el Camacho que quiso ganarse como diez metros, sin embargo, lo mandan a colocar la pelota atrás, ya se cobró la falta, aquí está con ella, precisamente, Joislad Pérez, el hombre que toca la pelota al frente, buscando acompañamiento, hay desvío en el camino, no sale la pelota, va a pelearla, recibe en el balón del pase atrás, servicio que llega, recorta Tsunami. Está con la pelota con ella, trata de hacer lo propio, lo suyo, cómo no, metió pelotazo al hueco, buscando aquí Jefferson Víquez, sin embargo, la pelota está fuera del campo, se convierte en un saque lateral, pero es caferretería, que pertenece al conjunto de Tsunami, ahí hay hombre de Tsunami, ligeramente resentido, mi estimado Ronnie Carrillo. Es el jugador número 21. Jefferson Víquez. Jefferson Víquez está lesionado, ahí parece que es un en asfalto el problema, ¿verdad? Ahí lo vimos que tuvo un un choque, un encontronazo con el jugador de Peñas Blancas, y parece que sí es bravo, compañeros, parece que sí es bastante seria la lesión, ahí vemos que es como en la parte de la espalda, y vamos a ver, Gerardo, si puedes averiguarte por ahí, porque están solicitando cambio para el jugador número 21 del equipo de Tsunami. Sí, acá vemos, vemos la indicación que hacen los jugadores, el cuerpo técnico tiene varios muchachos en en calentamiento, pero acá está la comunicación constante con sus jugadores, muy de cerca, y analizando a ver si se va a poder levantar, o vamos a tener que ver el cambio, vamos a acercarnos por acá, va a haber cambio, van a haber cambio, van a esperar un poquito ahí, van a esperar, si nos van a, nos dicen acá que están esperando la valoración que se pueda dar del jugador del equipo de Tsunami. Como no le están aplicando ahí, pomadita canaria y agüita milagrosa, el hombre está casi fuera, lo está sacando ahí 50 centímetros nada más, para que quede fuera del terreno del juego, sin embargo está muy resentido. Sí, por supuesto, y es que también, ahí están solicitando el cambio, sí. Aquí viene la indicación. Sí, parece que sí. 95, Kevin Calderón, Kevin Calderón, jugador número 95, ese va a ser el jugador para que lo apunte ahí Don Oscar, y tenga todo el tema de esta narración tan excelente que nos tiene a través de TVN Canal 14. Como no, que estamos con 38 años, ¿verdad? Sirviendo a la zona norte de Costa Rica, Canal 14, nos agrada muchísimo ese aniversario, el trabajo que se ha hecho durante tantos años. Aquí hay un saque lateral copelesca frontería, pero van a proceder en ese avance. Ya está en el centro del terreno de juego, Kevin Calderón, esperando la indicación del cuarto árbitro, Martín Céspedes, que acá agarra la pizarra para colocar que va a entrar el número 95, Kevin Calderón, del equipo de Tsunami, que lo hará en los próximos segundos, Don Oscar. ¿Cómo no? Ahí está tratando de encender la pizarra, ¿verdad? Híjole, híjole, está fuenteándola, está pulseándola. Ahí está trabajando con la tecnología. Sí, a mí me comería, ¿verdad? Vamos a ver. El 21, ya confirmado, 21, Jefferson Víquez, le dice adiós al partido por lesión, y Kevin Calderón ha ingresado en esta semifinal. Y es una baja sensible, compañeros, Jefferson, que es un jugador bastante desequilibrante ahí por las bandas, y pues vamos a ver cómo replantea el equipo de Tsunami, porque sí es un jugador bastante destacado y bastante desequilibrante de este gran equipo de Tsunami. Como aquí está despejando Camacho, sin embargo, lo hace mal, la pelota está fuera del campo, se convierte en un saque lateral, Copelesca, ferretería, que pertenece al conjunto de Tsunami. La información, aquí estamos en el Carlos Zugal de Álvarez, para hacia atrás, buscando a Eder Rojas, Rojas con ella, el servicio ya más a la derecha, con Dani Arias, el servicio que va a llegar al frente, buscando acompañamiento, sin embargo, viene aquí interviendo Eder, la pelota que está enviando fuera del campo, Copelesca, ferretería, y es un saque lateral que pertenece al Tsunami. Primero, una pelota de tantas, para sacar lateralmente, por parte de Tsunami. Don Oscar, dime. Bueno, aquí seguimos en la actualización de datos, si el partido no se llega a disputar, hay que buscar el segundo juego de la semifinal, hay que buscar un día entre la semana, para que el mismo se pueda llevar a cabo, y me están diciendo acá en la organización que tiene que ser aquí en el estadio Carlos Zugal de Álvarez, no es como decir, ok, no se pudo jugar aquí, busquemos una cancha cerca de Aguas Arcas, o algún lugar que les pueda servir a ambos equipos, tienen que venir a jugar al estadio Carlos Zugal de Álvarez, y el detalle es que ya el jueves arranca el campeonato nacional de la primera división, y San Carlos jugará de local contra Grecia. Habrá tiempo, espacio, lunes, martes, miércoles, quién sabe. Pepe. Ahí está. Dependemos de las horas que, dependemos de las horas que reglamentariamente tiene que darse a un equipo de fútbol para que pueda enfrentar uno y otro juego. Bueno, puede ser viernes en horas de la tarde, ¿verdad? Igual, para que tenga las cuarenta y ocho horas, viernes, sábado y domingo, está programado para el domingo a las cuatro y seis de la tarde. Y me actualizan por acá, que para decir si se juega o no el partido que viene, hay que esperar la hora que se les da extra por reglamento a los equipos. Vámonos, aquí está avanzando, mientras tanto, usted está actualizándose a través de TVN. Aunque tiene que ser un poco ilógico, ¿verdad? Es que eso es lo que estoy pensando, o sea, si las autoridades les dicen a ellos que no les van a permitir el paso por precaución sobre el puente, pues evidentemente es algo lógico que se debería de anunciar, y no se puede esperar una hora. Sí, decirle que se devuelvan. Bueno, esas son las disposiciones que a veces no sabemos, ¿verdad? No entendemos. Aquí va el cuadro de tsunami tratando de hacer lo suyo, el centro que llega muy por encima, por dicha, el balón regresó, se fue por la raya final con Pelesca Turia, es un saque de puerta que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. No, no se preocupe, Oscar, ya hay tres acá. ¿Hay tres qué? De repuesto. Qué gratis, imagínese usted. Aquí está Camacho, memito, para despachar de puerta, y hay una, va a haber una permuta, una refrescante, viendo ahí que está señalando Wilson Esquivel. Sí, acá se va a presentar. El once, Fernández, el once de. Se va a presentar una variante, va a ingresar el número cuatro del equipo de Peñas Blancas, se trata de Daniel Alvarado, Daniel Alvarado ingresa al terreno de juego y la sustitución por el número once, el once, el anotador del gol. Fernando Tellez. Correcto, sale Tellez de el terreno de juego y ahí está ya la variante concretada para tener diez jugadores en cada equipo. Daniel Alvarado me dijo. Sí, como el defensa de la Asociación Deportiva San Carlos. Y no lo tenía yo en la lista, ¿sabes? Número cuatro. Ajá. Para que lo apunte ahí, mi querido compañero, Daniel Alvarado ya está debidamente de lleno con Peña Blanca. Ahí está precisamente tocando la pelota Daniel, con ella el pase por la izquierda entregando el servicio, cabezazo al centro, buscaba ahí a Daniel Olate, llega el recortante entonces de arriba, pelotazo largo al frente, busca ahí a Vique, sin embargo no puede pasarla, baja el servicio, como no, Jesse Hall con ella trata de entregar el servicio y ese pase atrás, busca José Rojas otra vez con Hall, la marca que llega, el servicio al centrito, buscando al noventa y nueve, Cascante, va con la pelota, Carranza es el servicio que está tratando de pasar el cuadro de Zunami, con ella metió pelotazo al hueco, recortando, rechazando en el camino el conjunto de Peña Blanca, sin embargo una falta en el camino, falta con Pelesca Almacenes y se va a cobrar un tiro libre, Copelesca electricidad que pertenece al cuadro de Peña Blanca. Sí, ahí queda atendido, ya se levanta, sí, Dani Arias, le dieron fuerte, ahí sigue, se sigue lamentando un poco del dolor, pero el dos de Peña Blanca se ha levantado y el juego continuará con el saque que tendrá Guillermo Memo Camacho. Ah, Memito Camacho a disparar de frente con su pierna derecha, lo hace allá, buscando campo enemigo, quien sube, recorta medias, el cuadro de Zunami, viene a pelearla en el camino, Steven Alvarado, sin embargo, atrás reconquiza su propio equipo, su compañero entregaba aquí, buscaba a Daniel Alvarado, el servicio que buscaba la incorporación de Johan Vique, sin embargo, tranquilo, Memo Camacho llega, se queda con la pelota y no pasa nada, ya se dispone a despejar con su... Oscar, bueno, acá otro tema podría ser de que, de que este partido se vaya a tiempos extra, y ya es un tiempo más que se podría ganar alguno de los otros dos equipos, e inclusive si llegan hasta la tanda de penales, si se les diera la oportunidad de ese paso por Aguasarcas. Yo estaba viendo la carretera y está totalmente taponeada. Hay mucho, mucho, mucho obstáculo en el camino, pasó el agua por ahí, entonces, imagínate vos, bueno, en fin, esperemos esa novela, mi estimado Gerardo, a ver, ¿por cuál capítulo vamos? Aquí seguimos buscando la, la información actualización para que ustedes tengan a primera mano todo ese detalle. Cómo no, aquí está la pelota, un desvío en el camino, la pelota por la reya final, Copelesca Tour, y se convierte en un saque de esquina que pertenece al equipo del tsunami. Voy a decirles el tiempo, tiempo de Copelesca, 58 años al servicio de la zona norte, ya son 15 minutos, estamos en la segunda parte, el marcador en la pizarra, Copelesca TV, Internet, esto está uno por cero, gana Peñas Blancas a tsunami, global uno por uno, avanzando el tsunami, que va a venir el servicio al segundo palo, ¿quién a la cita? Tratando de recuperar en el camino Kevin, Kevin Calderón, el servicio más atrás, ahora el centro que llega, de cabeza, ¿quién? Tranquilos, le regalaron al cuadro de Peñas Blancas, bajando el servicio al piso, aquí está Torres, el disparo que llega, pelota que da en el vertical, y se va fuera por la reya final, Copelesca Tour, no la tocó Camacho, y es un saque de puerta que pertenece a Peñas Blancas. Qué reexcepción compañeros, qué reexcepción, el medio giro y el remate al palo largo, excelente ahí el jugador de tsunami, que por poco y hace un excelente gol. Estas pelotas cuando están dentro del área, en la área pequeña, usted a una, y si no, ya no tuvo tiempo. Claro, y el balón, don Oscar, ¿verdad? Que también va con más velocidad, le está en la cancha mojada, y que también es peligrosa en este caso para los guardametas. Vámonos, ojo, aquí va el cuadro de Peñas Blancas, sin embargo, sale bien, Román Arrieta, Monseñor, se quedó con ella, y ya sacó lateralmente. Este es el servicio buscando aquí a José Rojas, a más al frente, buscando a Kevin Calderón, Calderón con ella, otra vez con Rojas, servicio largo al frente, aquí está tratando de buscar ahí a Víquez, Víquez con la pelota, un servicio atrás de Rivas, otra de Víquez, que trata de pelearla, sin embargo, salió ganancioso, la perdió el cuadro de Peñas Blancas, pero con falta se la marcan ahí a Kevin Carranza, se la marcaron al jugador de Peñas Blancas, es una falta, Copelesca Almacenes, el tiro libre, Copelesca Electricidad, pertenece a Tsunami. Compañeros, y ya vemos el equipo de Tsunami, ¿verdad? Que ha tomado la batuta de este segundo tiempo, ha tenido las opciones más claras de gol, y por supuesto vamos a ver Peñas Blancas, ¿verdad? Si logra igualar o ver cómo replantean, ¿verdad? Porque sí, estos últimos minutos sí ha estado un poquito más cerca del gol el equipo de Tsunami, compañeros. Seguimos actualizando, compañeros, la organización acá nos dice que ya oficialmente el partido deja de ser a las seis de la tarde, y estaría pasando para las siete de la noche. Acá están solicitando cambio, estará ingresando el jugador número dieciocho en Peñas Blancas. Jugador número dieciocho de Peñas Blancas, estamos hablando de Cristian Ramos, y tal vez Cristian, acá ya hace el ingreso, ha salido el número veintiséis. Yo, Yoislad Pérez. Ajá. Y acá va a dar el cambio para el equipo de Tsunami, número setenta y siete, Steven Arias, y se va a dar la salida de Jesús Carrillo. Acá, les repito, va a estar ingresando el número setenta y siete. Muchas gracias, mi amigo, por la colaboración. Setenta y siete, Steven Arias, y sale del terreno de juego Jesús Carrillo, y luego les actualizo, después de que pase este tiro libre, porque mucho peligro puede generar esta acción. Cómo no, viene aquí el disparo al Marco, allá quien de cabeza lo hizo bien, pero Camacho tranquilo, se queda con ella, se prepara ya para despejar, va a venir, sin embargo hay hombre que quedó ligeramente resentido, y usted me actualiza, mi estimado Gerardo, entonces. Bueno, entonces retomamos, deja de ser oficialmente el partido a las seis de la tarde, será a las siete, los equipos todavía están parados, se les ha comunicado que aproximadamente en dos horas les podrían abrir un paso, determinando cómo estén las condiciones ahí en el río, ya están ellos por por el otro sector, no están por el río de Aguazarca, sino que más bien están por Cerro Cortés, por Cerro Cortés estarían los equipos, pero hay otros factores que determinarían si se puede jugar o no la segunda semifinal con horario reprogramado, que es la disponibilidad del estadio Carlos Ugalde Álvarez, Roney Carrillo, que es nuestro invitado y que es miembro del Comité Cantonal de Deportes, nos dirá si hay algún compromiso o no hoy domingo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, y el otro factor está la disposición o disponibilidad del cuarteto arbitral para el juego. Ahí está compañero. Es importante, ¿Verdad? Que ya, bueno, de hecho nosotros el viernes teníamos como que una sesión, calendarizados los partidos de juegos laborales, una fecha también. Entonces, este, ahí habría que ver, reunirse con el compañero Walter, el famoso cañón, para ver cómo está el tema de la disponibilidad. Pero ahí se puede ver, ¿Verdad? Se puede ver, se puede hablar y viernes, ¿Cómo se replantea? Porque sí, eh. Juegos laborales hoy, Roney. El próximo viernes era la la fecha, sí, correcto. Sí, pero lo que yo digo es de poder jugarse hoy. Ah, OK. Disponibilidad de hoy. Sí, 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 la la disponibilidad de hoy, sí, 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 está para completamente el... Bueno, ya, ya es un problema menos que tendría la organización. No hay ningún ningún compromiso luego del campeonato de la amistad. Y ahora sería ver que los equipos lleguen y que los árbitros digan, OK, sí, sí, pitamos o no podemos por horario. Bueno, vamos al juego otra vez. Aquí está basando el cuadro de Peñas Blancas. Trataba de irse Steve Calvarado, el pase atrás, buscando aconallamiento, el centito que va a llegar, tocando la pelota, buscando aquí a Cristian Cruz. No puede pasar, le robaron el balón al final y le robaron el balón. Aquí va Jesse Holford, le brota a quien por la izquierda. Nada más, pero estaba en posición prohibida. En Milpa y todo lo agarraron con el lotes, el saco lleno. Eso es falta. Copelesca Almacenes y se va a ver cobrar un tiro libre. Copelesca Electricidad para el conjunto de Peña Blanca. Ya se hizo el servicio atrás, recuperando, rechazando el cuadro de Tsunami por intermedio de Kevin Carranza con la pelota. Servicio que toca el 1-2. Muy mal, se fue fuera y es un saque lateral Copelesca Ferretería que pertenece al conjunto de Peña Blanca. Ya se realizó otra vez a la carga el cuadro de Peña Blanca. Servicio aquí que llega con Cristian Alvarado. Más hacia la derecha con Alvarado. Otra vez con Daniel. Daniel con la pelota. Trata de pasar la marca que llega. El que sigue. Hacer el taquito. Pudo pasar. No. Sí lo hizo Daniel. Lo sostiene. Le cometen falta. Sí, señor. Copelesca Almacenes y se va a cobrar tiro libre. Copelesca Electricidad que pertenece al conjunto de Peña Blanca. Compañeros, y todavía queda bastante juego el segundo tiempo, pero no sé, me huele, me huele como que el partido va a estar cerrado y yo creo, vamos a ver cómo surge, pero recuerden que tenemos tiempo extra, tiempo extra, así que vamos a ver porque es una opción bastante, bastante clara que podemos tener el día de hoy en este gran juego que tenemos. Bueno, aquí va a cobrar César Céspedes al techo del área, hombre que hace una marioneta, sin embargo, una pirueta muy especial, la coroacia que hizo ahí, pero no pasó nada. Pitan falta como no, se cobró el tirito libre que pertenece al conjunto de Tsunami, que iba con ella, Carranza, el servicio al frente, buscaba llevarse el balón, Jeffrey Rivas, sin embargo, el balón se va fuera del campo, se convierte en un saque lateral copelesca ferretería que pertenece al conjunto de Peña Blanca. En la parte arbitral, creo compañeros, que no habría ningún problema. Acá me están explicando los colegiados que en horas de la noche lo que se da es una hora de tiempo para dar inicio a un partido. Durante el día, ahí sí se dan dos horas, pero si a ellos les comunican con un tiempo de que se abrió el paso, que lógicamente se estarían reuniendo y colaborando con la organización del Campeonato de la Amistad para que el juego número dos sí se pueda efectuar acá en esta tarde noche en el Carlos Ugar. Ojo, Peña Blanca, el 60ito que va a llegar, ¿quién a la cinta? ¡Sol! ¡Bien! Román Arrieta, Monseñor, se quedó con la brota, ya sacó el servicio que está entregando aquí, busca la incorporación de Jesse Hall con la brota entregando de por la izquierda, se duró un poquito, le quita el balón, llega la falta, no pasa nada, llegó tarde, sin embargo, el hombre se tiró al piso, se revolcaba y como no pitaron, se paró, se puso de pie tranquilo en la vida y no había pasado nada. Después dicen que por qué, que por qué, aquí está avanzando el cuadro de tsunami con la pelota, avanzando, Denilson Torres con ella, va Denilson, se quitó un hombre, metió pelotas al hueco, tranquilo, Daniel Alvarado recorta para Peña Blanca, el servicio tocando en cortito, buscando ahí a Rolando Gutiérrez, otra vez con la pelota, va a tocar al hueco, no le entendió la jugada a Daniel Alvarado, ahora sí está entregando allá en en cortito por la izquierda, entregando con Jurgen Chinchilla, Chinchilla con la pelota, busca gente, busca acompañamiento, aquí va con la redonda, el servicio buscando a Daniel Alvarado, Alvarado, hombre al piso, falta con Pérez Calamacenes, se va a cobrar tiro libre con Pérez Electricidad que pertenece al conjunto de Peña Blanca. Va a haber cambio en Peña Blanca, va a ingresar con el número 6, Frander Peña, Frander Peña con el 6 estará dando ingreso y va a salir el jugador número 9, Keiser Salas, Salas le dirá adiós al partido y Frander Peña estará ingresando en este segundo tiempo, ya se está autorizando la variante, el jugador número 9 sale, no sale contento, sale haciendo muestras de que no está de acuerdo con la variante, ya está determinada y el número 6 ingresa por el número 9, don Oscar. Cómo no, precisamente en este momento usted lo observa ahí en cámaras, donde va saliendo y donde ingresa el número 6. Y le están amarrando los tacos, los cordones a Román Arrieta, el portero del equipo de Tsunami, en este momento ya se reanudará el juego con un tiro libre para Peñas Blancas. Cómo no, precisamente está César Céspedes, el hombre que va a cobrar la falta. Aquí está el servicio y ya les digo el tiempo, se lo observa ahí en la pizarra. El tiempo, tiempo que tenemos, Coperesca 58 años, son 25 minutos y medio, estamos en la segunda parte. El marcador que tenemos, Coperesca TV e Internet, eso está 1 por 0 arriba Peñas Blancas sobre Tsunami, el marcador global está 1 por 1. Ahora sí, ya le dijeron a Román Arrieta que si estaba todo tranquilo, todo normal. Ahora sí va a cobrar César Céspedes. El hombre con la pelota ya lo pegó al techo del área, quien de cabeza sube, recorta la defensiva, aquí está para pelearla en el camino, Jesse Hall vuelve a reconquistar el cuadro de Peñas Blancas, centro que llega Daniel Alvarado aquí en la cabeza, nadie recorta, rechaza el servicio, Jesse Hall que llega se le encuentra, va a venir el disparo, pelotazo que llegó a mano de Román Arrieta, un tiro que hacía Steven Alvarado y no pasó nada, se salva el conjunto del Tsunami, pelotazo al frente, llega la cita, hombre al piso, la pelota afuera, saque el lateral, Coperesca, carrería, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Casi me levanto. La pelota busca el buen jugador, mi simado Gerardo. Yo creo que a mí lo que me iban a buscar eran los tobillos. No, la ola, la ola del tobillo. En cualquier momento estará dando ingreso Alonso Mongrillo por Peñas Blancas, Alonso Mongrillo y estaría saliendo Eder Rojas, el diecinueve por el cinco. Compañeros, importante que era que está ahí abajo, ¿verdad? A pesar de la lluvia y todo el clima, vemos bastante gente en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, Gerardo. Principalmente la gradería norte y este del estadio Carlos Ugalde Álvarez es donde hay más afición, lógicamente en el oeste donde están ustedes, el viejo oeste, ahí no hay nadie porque sigue cayendo la lluvia. Y la gradería sur, le podemos contar que hay unos treinta aficionados apoyando a sus equipos. Muy bonita la asistencia de hoy, más que la semana anterior. Ya ingresó Alonso Mongrillo y salió Eder Rojas en Peñas Blancas para que tengan el dato. Como no, aquí por Texas no hay mucha gente, o sea, casi nada, solo nosotros. Aquí está el saque lateral para Tsunami, ya se hizo, trataba de pasar el cuadro de Tsunami. Sin embargo, otra vez botando el balón, Dani Arias, es un saque lateral con Pelasca Ferretería que pertenece al conjunto de Peñas de Tsunami. Aquí está recogiendo la pelota, el tiempo sigue avanzando y cada vez nos acercamos más a los tiempos suplementarios. Y bueno, Peñas Blancas se está moviendo con las variantes. Va a estar dando ingreso el número 22, Wilson López. Wilson López y le estará dando campo su compañero el 20, Steven Alvarado. Como no, aquí está Tsunami, pelotazo aquí por la izquierda, tratando de acompañar precisamente José Rojas al techo del área, quien iba ya sin embargo, no llegó a la cita, pero estaba en posición prohibida, estaba en Milpa y se va a cobrar la falta. Está Copelesca Almacenes y es un tiro libre, Copelesca Electricidad, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Bueno, ya se va a dar el ingreso de Wilson López y va a salir del terreno de juego Steven Alvarado. Mientras que Tsunami también está presentando su variante. Estaría ingresando Brainer Guerrero. Brainer, ¿por quién va a estar ingresando? Jeffrey Rivas. Por Jeffrey Rivas. Ahí está. Brainer Guerrero por Jeffrey Rivas. Jugador del equipo de Tsunami. El 10 le dice adiós al partido. Bueno, qué dicha que en este segundo tiempo, que en estos momentos se dejó de volar tanta lima, ¿verdad, muchachos? Pues, siento yo que se... Está más controlado el juego. Como que el agua bajó el nivel. Esperemos que lo haga ya en Aguasarcas también. Y estamos a 15 minutos, compañeros. De que nos tengamos que ir a la larga. Es correcto. Mientras tanto, aquí está el cuadro de Peñas Blancas con la pelota. Buscaba ahí el servicio que llegaba. Tocó el balón. Buscaba ahí el servicio al frente. Sin embargo, la pelota se fue fuera por la raya final con Pelescaturri. Se va a cobrar un saque de puerta que pertenece al conjunto de Tsunami. Ya se realizó. Aquí está con la pelota avanzando José Rojas. Viene con ella, buscando gente en cortito. La entregó mal. Y mientras tanto, reconquista y rechaza el cuadro de Peñas Blancas. Pero muy fuerte. Arriba y tranquilo sale Román Arrieta. Se queda con la pelota. Les cuento otro detalle. Llueve, pero en menos cantidad. Y es un pelito de gato, pero gato cimarrón. Nada más. Ojo ahí con el portero. El guardameta Guillermo Camacho está pidiendo la atención. Se suspende el partido momentáneamente. Para brindarle la atención que solicita el guardameta del equipo de Peñas Blancas. Que está atendido en el suelo. Y le dicen a los del cuerpo técnico. Vengan, ingresen. Hay que atenderlo. Porque cuando un guardameta está atendido. El juego no continúa. Es otro de los detalles importantes en un partido de fútbol. Y no se puede sacar, ¿verdad? Que en camilla. A no ser que sea un cambio. Roney, tal vez usted me pueda ayudar. ¿Cuántas variantes llevamos? No, por el tema acá, un poquito incómodo con el paraguas y más. No sé cuántos cambios lleva ya sumando el equipo de Peñas Blancas. Ellos tienen siete cambios. Siete, ¿verdad? Sí. Si tienen posibilidad. Si no mal no recuerdo de hacer siete cambios. Yo no sé, en Peñas Blancas yo llevo seis. Ok. Y en Tsunami siete cambios. Acá sí ya me están confirmando. En Tsunami cuatro. Los cambios que han realizado hasta el momento. No sé si es lo que yo. Por tarjeta no me pregunten porque tarjetas fueron tantas que volaron. Que no se ha de nuevo. No, pero sí, don Oscar. Sí, yo tengo los mismos acá anotados también, los cambios. ¿Cuántos tienen, Roney? Disculpe. Cuatro por el equipo de Tsunami y seis del equipo de Peñas Blancas. Ok, ok. Sí queda la opción. Sí, sí. Para que si tuvieran que utilizar al guardameta Jefferson Ríos lo pueda hacer. Parece como que ya se está recuperando ahí Guillermo Camacho. Y pues el partido va a continuar. Un partido que este segundo tiempo se ha tenido bastante por diferentes circunstancias, ¿verdad? Lesiones. Y pues vamos a tener que reponer, ¿verdad? Todo ese tiempo se va a reponer y pues en ese tiempo que llevamos y como bien decía Gerardo, ¿verdad? Puede que hayan tiempo extra, tiempo extra y cuidado que hasta penales. Esos segunditos que se ganó Camacho valen la pena, valen oro. Aquí está Camacho precisamente, va por la pelota, se queda con ella, no pasa absolutamente nada. Aquí está recogiendo y tratando de sacar de puerta el conjunto de Peñas Blancas. Y les dice, vamos todo el mundo adelante, que ya la voy a pegar, ya lo hace de izquierda. Muy mal la pegó. Mal, mal Dani Arias que llega a salvar la tanda, entregando el servicio, buscando al frente. No pudo pasar, reconquita, rechaza el cuadro de tsunami. También lo hace lo propio Dani Arias. El servicio que está llegando ahí en media cancha, tratando de pasar. Buscando otra vez Dani a pegarla, pelotazo al frente. A quien busca, viene recortando ahí Luis Rivas. Le dio ni la mano, no pasó nada. Otra vez Tellez que llega a lo suyo, buscando la pelota. Pelotazo largo el servicio a campo enemigo. Recorta media, se le encuentra en el camino. Jürgen Chinchilla, tocando allá con Arias, tratando de pasar. Este es Dani Lulate, va con la pelota, servicio que llega. La tocó mal y roda entonces el cuadro de tsunami que se va por la derecha. Va Carranza entregando la pelota como los delincuentes en el camino. Va avanzando Rojas, ese piso al juego. Aquí en la cita, lo tocó muy mal. Johan Víquez tuvo la gran oportunidad. Se fue por encima del trevasaño por la roya final con Belesca Tour. Y es un saque de puerta que pertenece a Peña Blanca. Una jugada bastante clara. El gran pase de Jesse Hall, ¿verdad? Que le hizo al espacio. Y Johan Víquez, que la tuvo por ahí. Parece como que le picó la bola antes y le dio mal por ahí. Compañeros, otro dato importante. Veo a Guillermo Camacho afectado. Ahí lo vemos tocándose la pierna derecha. Y pues, ojo, hay que ponerle atención porque ahí lo vemos desde acá. Que sí, parece que sí tiene cierto dolor en esa pierna. El guardameta del equipo de Peñas Blancas, compañeros. Y se emocionó la afición de Peñas Blancas, que aquí empieza a gritar el Peñas, Peñas. Dándole el apoyo a estos muchachos para conseguir ese golcito que hace falta para llegar a la final. Como no, aquí hay una falta en el camino. Falta con Belesca Almacenes. Se va a cobrar tiro libre y con Belesca Electricidad. Está con la pelota José Rojas de Tsunami. El servicio al frente entregando ahí con Jesse Hall. Está con la pelota haciendo lo propio. En la falta, ahora sí, cayó la falta con Belesca Almacenes. Y se va a cobrar tiro libre, que pertenece con Belesca Electricidad al conjunto de Tsunami. Aquí está Jesse Hall, que le entregaron la pelota. Sigue Jesse, él tocando la pelota allá por la izquierda. Busca llevársela en el camino, precisamente, Calderón. Otra vez con Hall. La falló Hall. Vuelve a pelearla. Hombre al piso, nada pasa. El disparo a Marco por encima. El traveseño se fue por la raya final con Belesca Tour. Y es un saque de puerta que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Compañeros. Es el jugador que queda atendido en el terreno de juego. El delantero del equipo de Tsunami que hace escasos minutos tuvo una opción clarísima de gol. Que la desperdició y la envió por encima del horizontal. Se recupera el 22 de Tsunami. Y se vendrá el saque por parte de Guillermo Camacho en el cuadro de Peñas Blancas. Ya sacó Memino Camacho. Ahí entregando con César Céspedes. El hombre con la pelota. Pelotazo largo. El servicio al frente. La baja al piso. Daniel Olate no pudo controlarla. Y está recuperando y tratando de recortar el cuadro de Tsunami. Y va con la pelota ahí, precisamente, Kevin Calderón. Sin embargo, no pasó nada. Reconquista, rechaza. El cuadro de Peñas Blancas va con la pelota. Daniel Alvarado trata de ir. Sin embargo, el balón se le fue fuera. Y es un saque lateral que pertenece al conjunto de Tsunami. Román Arrieta con la pelota. Ya sacó largo el servicio al frente. Buscando allá la incorporación de Steven Arias. Sin embargo, el balón se fue fuera. Y se convierte en un saque lateral que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Compañeros, y me parece que van a tener en los últimos minutos bastante disputados, bastante peleados de ambos equipos. Ya vemos donde el equipo de Tsunami ya ha tenido varias ocasiones. Y pues esto también va a ser un partido de bastante contacto en estos últimos 10 o 9 minutos que nos quedan de este segundo tiempo, compañeros. Y Peñas Blancas va a cumplir su variante número 7. Va a estar ingresando Reykel Salas, 27 Reykel Salas, y le dirá adiós al partido Daniel Ulate. Reykel Salas. Reykel Salas, 27 en Peñas Blancas, y se estará yendo Daniel Ulate con el número 10. Pues, cómo no, ahí está el goleador. Sí, se va el goleador, no puede aumentar la cuenta porque tenía que 21, 21 goles. Aquí está servicio al frente, avanzando con la pelota, se le encuentra en el camino, viene a pegarla Kevin, pero muy mal. La pegó Kevin Carranza, la pelota por la raya final, Copelesca Turri, se convierte en un saque de puerta que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Adriana, le tengo una consulta, que usted me pueda decir, ¿hay un jugador destacado en cada uno de los equipos? O más bien hemos visto que ha sido un juego más colectivo, de que no sea cada una figura que lleve el peso de Peñas Blancas o del equipo de Tsunami. Acaba de haber un cambio, es el mismo. Sí, correcto, el que les estaba indicando. Sí, sí, sí. El ingreso de Reykel Salas y la salida de Daniel Ulate. Adriana, anda en una gestión, ahora cuando venga. Entonces le hacemos la consulta, mi estimado Gerardo. Ok, perfecto, entonces ayúdeme usted, Rone. Ajá. ¿Hay un jugador destacado o no? ¿Ha sido más un trabajo de conjunto? Me parece que por el equipo de Tsunami, Jesse Hall, ¿verdad?, es el que ha tomado la batuta del equipo. Como les decía antes, es el que vemos ahí en media cancha, pidiendo los balones, distribuyendo. Lo vemos lado derecho, lado izquierdo. Y por su parte, el equipo de Peñas Blancas sí me parece que es un poquito más de conjunto. Es un equipo bastante aguerrido, de bastante pulmón, de bastante corazón, como dicen Gerardo. Y pues por ahí, por ahí va el partido. Y en estos últimos minutos, que ya vemos también la parte física, Gerardo, ¿verdad? Y pues no olvidemos que pueden venir tiempos de extras y todo eso también toma muchísimo peso la parte física en este, en estos semifinales de este gran torneo de campeonato La Amistad. Tsunami a lista variante. Estará ingresando Jefferson Jiménez con el número 20. Jefferson Jiménez con el número 20. Y le dirá adiós al partido el número 22, Johan Víquez. Entonces, Johan Víquez con el 22, será el próximo cambio que nos presente Tsunami en este partido de semifinal. Juego de vuelta que usted vive a través de la señal de TVN Canal 14. Cómo no, con 38 años de servicio en la zona norte. Aquí está precisamente José Rojas de Tsunami. Ponga de plata, tocó, pelotazo aquí al hueco, hombre al piso. La pelota está afuera del campo, se convierte en un saque lateral con Pelesca Ferretería. Que pertenece al conjunto del Tsunami. O pitó falta, sí, pitó la falta, con Pelesca Almacenes. Y se va a cobrar el tiro libre, con Pelesca Electricidad, que pertenece al conjunto del Tsunami. Ahí está colocando la pelota, el conjunto del Tsunami. El tiempo avanza, el tiempo apremia. Quedan apenas escasos 5 minutos. En el tiempo, Pelesca 58 años. Estamos ya con 40 minutos de juego en esta segunda parte. El marcador, Pelesca TV Internet, 1 por 0 Peñablanca sobre Tsunami. El global, 1 por 1, se cobra la falta al techo del área. Viene aquí, tiene que apagarse Camacho, disparo, punto gol. ¡Golazo de Tsunami! ¡Golazo de Tsunami! ¿Quién lo hizo? Ya les vamos a decir a ustedes. Número 77, me parece. 7-7, compañero. ¡Golazo de Tsunami! El entrevero que se vio, se encontró la pelota afuera, ahí cerquita del marco, nada más el zapatazo. Y la pelota está al fondo. Ahí vemos el entrevero que llega, la pelota que suelta Camacho. Ahí va por el centrito, en medio de los pies, solito y hasta el fondo. ¿Cómo no? Y está allá el INE, está levantando la bandera, Gerardo. Gerardo, ¿qué se me hiciste? Ahí está, va levantando la bandera el INE, que estará con... Vamos a ver ahí, yo no voy a volverla en la repetición, porque hay tanta gente ahí. Sí, es una jugada bastante complicada, compañeros, porque tener la visión ahí, ¿verdad? En el momento del remate, Guillermo Camacho, que lo hablábamos, compañeros, la bola va bastante rápida. Guillermo Lazo, él te hace un entrevero en el área. Un rebote cruzado ahí, que le queda a Steven, y pues vamos a ver la decisión del árbitro, ¿verdad? Porque parece que están tomando decisiones bastante importantes. No, no. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla para César Céspedes en este momento. Bueno, cuando vimos en la celebración del gol del equipo de Tsunami, levantaron una camiseta con el número 88. Fuimos a consultar, se llama Andrés, es un jugador de Tsunami que tuvo un accidente. Entonces, esta anotación iba dedicada para Andrés, jugador del equipo de Tsunami, cuando en este momento sigue la determinación, donde no se mete ningún jugador de Tsunami, lógicamente, son los beneficiados con la anotación, y los perjudicados en este momento, los representantes de Peñas Blancas. Viendo ahí la repetición, claramente, que... Yo vi ahí la... totalmente... yo creo que sí estaba ahí... El otro ahí está, en este momento expulsando, un jugador de Peñas Blancas. A lo largo me parece que es el número 3. Número 3 de Peñas Blancas, que se llama Marco Alvarado. Marco Alvarado... expulsado. Vamos a ver... Y la disputa ahí totalmente... La encerrona que se da allá en ese sector. Vamos a ver... Tony... A Marco Alvarado expulsaron, ¿cómo no? Marco Alvarado, el número 3. Ahí viene la repetición. Ahí... ahí viene... Ahí cuando la suelta Camacho... Ahí está... Había... había un jugador ahí en la parte de Camacho. Es... es... es muy justa la jugada, compañeros, porque... Como bien dice Oscar, hay... hay un... hay un jugador... Compañeros, ¿ustedes tienen la... la... la jugada fuera de juego, sí o no? Es que está muy... está muy complicado. Está muy justa, está muy, muy justa, porque ahí tenía... Ahí teníamos un jugador también bastante... Ahí a la... casi que hay la parte de la línea, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, sí. Entonces sí es muy justa la jugada. Y pues... Eh... Es... es complicado, es complicado, ¿verdad? Y ahí están ya... Los... los equipos, el equipo Peñas Blancas, ya... Están ahí los árbitros diciéndoles, ¿verdad? Se ha perdido mucho tiempo también en este... en este lapso. Van a tener que reponer bastante a los árbitros... Porque sí se ha... He perdido bastante tiempo, compañeros, en este... En esta discusión, en este entrevero que se... que se hizo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, muy bien, en esa se ve mucho mejor. Compañeros, yo aquí viendo la repetición... El cuerpo técnico están todos, ya tienen grabada la imagen de TVN Canal 14... Yo sí veo que ahí fuera de juego. Ahí está la distancia con ese muchacho de... Yo lo que sí veo es que hay un jugador en la línea... Del equipo de Zona. Dani Arias, Dani Arias, está por ahí muy cerquita, pero... Es... es... es milimétrica la situación. Es milimétrica, sí, es bastante complicada, ¿verdad? Ahí son segundos... Y pues también el entrevero, Oscar, porque sí había mucha gente en el área... Y pues eso también... Ahí está. Ahí viene otra vez la repetición. Yo creo que los árbitros también están buscando allá el bar, ¿verdad? El árbitro... el árbitro en este momento está determinando qué es gol. Ajá. Vean todo dónde está, vean todo dónde está. Yo siento que... que está en lo correcto porque es bastante difícil. Ahí se fueron... se fueron al bar... Al bar de la esquina y decidieron que era gol. Ese sí es el bar de la esquina, ¿verdad, compañeros? Ese sí es el bar de la esquina, ¿no? Vámonos, no hay nada que hacer. Y ya se ha perdido. Ya el árbitro... ya el árbitro determinó que es anotación. Sí, 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 sí. Yo no sé si allá en la... en la soda... Eh... que está en la esquina... Si tendrán ahí... El... el televisor puesto... Y observaron las repeticiones que... Que Douglas... Eh... nos ponía. Y entonces decidieron ahí... El referee... Claro. Que ese podría ser en la jugada. ¿Cómo no? Yo... yo... yo siento, mi estimado Gerardo, que larga ahí. No hay televisor ahí en la... en la sodita de la esquina. Vean, compañeros, acá... El cuerpo técnico tiene el... tiene el video. Lo tienen grabado. Ajá. De... de la anotación. Lo están presentando como prueba. Pero lógicamente el árbitro no quiere ver el video... Y no va a tener ninguna validez. Muy bien lo dice acá nuestro compañero Douglas Oro... Que nos da todo... Todo el soporte. Pero... Eh... Están determinando... Que hay anotación... Y... Eh... Apunten otro... Eh... El jugador número 3 de Peña Blancas... Que va a salir expulsado. Y continúan los reclamos... Por parte del equipo perjudicado... Que en este momento... Es Peña Blancas. ¿Qué le sirve a Tsunami? En este momento... Que siga con... Que siga corriendo el reloj... Porque ya llevamos... ...46 minutos. Estamos en tiempo de reposición... Nada más a la espera... De que el juez central... Determine cuánto más se va a jugar... De lo que resta de este partido. Y ahora sí... A correr... A correr... Porque apenas finaliza este partido... Tendrán los equipos... Una hora de tiempo... Para hacer el ingreso al Carlos Ugalde... Y... De... Ver si se puede jugar... La semifinal 2. Compañeros... Es que una jugada... Muy muy justa... Realmente... La toma... ¿Verdad? Eh... Habría que verla ya... Obviamente... Pero sí es una jugada... Una jugada muy muy justa... ¿Verdad? Ahí... Eh... Pues yo no sé... Yo no sé... No... No les podría decir... Porque sí... Eh... Está ajustada ahí... El asistente 1... ¿Verdad? Tomó la decisión... Y pues... Vamos a ver... Acá en este momento... El árbitro central... Eh... Va a presentar la variante... Que habíamos... Eh... Comentado... Muchísimos minutos atrás... Inclusive antes... De que se diera... Eh... La anotación... Que va a ingresar... El número 20... Este que... Si Adriana supiera... Cómo tengo mis papelitos... Ya aquí... Amojados... Este que... Jefferson Jiménez... Va a ser el jugador... Que va a ingresar... Y... Se va a dar la salida... De Johan Víquez... Para que lo apunten ahí... Compañeros... Con razón se tiró al piso... Y eso que le trajeron... Sombrilla hoy... Ah... Sí... Muchísimas gracias... A Roney... Y... El... La excelente labor de Adheranita... Que aquí me consiguió una sombrilla... Para poder brindarles a ustedes... Es el detalle de lo que ocurre en cancha... Y... Vamos a ver... Cuánto va a ser... Lo que va a reponer acá... El árbitro central... Siete minutos... Siete minutos... Le está diciendo acá... Muy claro... A Martín Céspedes... Que apunte... En... En su pizarrita... Siete minutos... Siete minutos... Y ya llevamos... Tres... O sea... Quedarían cuatro más... Compañeros... Bueno... Ahí está... Johan Víctor... Que salió... Hace rato... Y está ingresando... Me dijo... Eh... El número veinte... Veinte... Número veinte... Jefferson Jiménez... Muy bien... Gracias Gerardo... Esto va a continuar... Con un despacho de puerta... Por parte de Román Arrieta... Ahí está... Ahí está ya la oficialidad... De los siete minutos... Y ya hemos... Recorrido... Cerca de cuatro... Es correcto... Tres más... Para que... Tsunami... Estén a final... Vámonos... Saca Román... El servicio al frente... Aquí está... El acompañamiento... El balón que está enviando... Fuera del campo... Es un saque lateral... Como el escafé... Alguía... Que pertenece... Al conjunto... De... Peñas Blancas... Aquí está... Se me olvidó cerrar el micrófono... La caldo... Ver la pelota... Con la pelota... Está precisamente... Para sacar lateralmente... Jürgen Chinchilla... Número dieciséis... En su espalda... Ya lo hace... El pase atrás... Buscando acompañamiento... Pelotazo largo allá... De César Céspedes... Pelotazo allá... ¿Quién sale? Román... Que sube... Se queda con la pelota... Y no pasa nada... Y ahí va a perder... Unos segunditos más... Román... ¿Cuánta escuela hay ahí... Don Oscar? ¿Cuánta escuela hay ahí? Bueno... Debe ser un gallo... Con cincuenta peleas... Por lo menos... Se viene el cambio... Gerardo... Me parece... ¿Verdad? Sí... Está presentando... Credenciales... El número veintinueve... De Peñas Blancas... Estamos hablando... Del jugador... Número veintinueve... Jefferson Downs... Y va a salir... El número quince... Para que lo apunte... Don César Céspedes... Otro jugador... De muchísima escuela... Y experiencia... En el balompié nacional... Cómo no... Aquí está Román Arrieta... Que se ganó unos segunditos... Ahí en el piso... Usted lo decía bien... Años de experiencia... Este hombre... El pelotazo largo... A campo enemigo... ¿Quién sube? Nadie va a pelearla ahí... Buscando llevarse la pelota... El cuadro de tsunami... No puede pasar... La pelota que llega... Sigue peleando fuerte... El pelotazo largo al frente... ¿Quién a la cita? No pudo llegar... Aquí está Cascarranza... Quedó con ella... Falta en el camino... Falta... Falta... Sí señor... Falta... Compedezca... Almacenes... Y se va a cobrar un tiro libre... Compedezca electricidad... Hubo tarjeta amarilla... Si no me equivoco... En el camino... ¿Verdad? A favor de Peñas Blancas... Ya aprendí a manejar... La pizarra del árbitro... Para cuando ocupen... Cuarto árbitro... Ya aprendí a cambiar los números... Le ganaste... Le ganaste... Sí, sí, sí... Se le hizo un queso aquí a Martín Céspedes... Entonces le ayudamos... Qué bueno... Aquí está la falta y... Era... Ya lo metemos a hacer el curso de arbitraje también... Qué bueno... Qué bueno... Como Roberto... Ah, no... Roberto hay evidencia... Ahí tienen la fotografía... Lo que pasa es que... Jefferson Downs... Ya en el terreno de juego... Salió César Céspedes... Uy... Hay una... Sí, claro... Sin embargo... Dice... Un manotazo nada más... Pero se salva... Es una falta... Simplemente... Copelesca Almacenes... Y se cobra... Tiro libre... Copelesca Electricidad para Tsunami... Treinta segundos para que finalice... Eh... La reposición... ¿A dónde está quedando? Ay, sí... Está despejadito el cerro allá... ¿Cuál es ese cerro, Douglas? Ah, Saru Platanar... Muy bien... Muchas gracias... Es la voz de la conciencia... Aquí está... Román Arrieta... Yo tengo ya cincuenta y dos... Aquí está Román... La cobró el servicio al frente... Aquí está tratando de reconquistar... De llevar la pelota... Buscaba ahí... A Hall... Sin embargo, no pudo... Viene aquí a pelearla... El jugador de Tsunami... Eh... José Rojas... Sin embargo... Hombre al piso... Ahí falta en el camino... Falta Copelesca Almacenes... Y se va a cobrar... Tiro libre... Copelesca Electricidad... Que pertenece... Al cuadro de Feñatlanca... Se cobró en cortito... Aquí está con la pelota... Eh... Jorgen Chinchilla... El servicio al frente... Buscando... A Daniel Alvarado... Sin embargo... Se ven problemas... Así que Daniel... El servicio que está tocando... Buscando la incorporación aquí... Eh... De... Eh... Gutiérrez... Que trataba de hacer lo propio... Salas... El servicio que llega al frente... Sin embargo... No puede pasar... Aquí está recompensando... Sin embargo... Bufante en el camino... Falta... Copelesca Almacenes... Y se va a cobrar... Tiro libre... Copelesca Electricidad... Que pertenece al conjunto... De Peñatlanca... Me parece que esta es la última... Compañeros... Sí... Yo tengo 50... Me parece que esta es la última... Exactamente... Ya ahí... Ahí vemos a... A Guillermo Camacho también... Que yo creo que va... Hacia adelante... Y hay hombre... A hombre de Tsunami... Ahí ganando segunditos también... Este es el anotador del gol... Sí señor... Ahí es el hombre... Ligeramente resentido... Pero lo más importante... Esos son los segunditos... Que se puede ganar... Y le dice... La disputa apenas... Y ahora quedó callado... Y se aquí cobró... Sin embargo... Hizo que se fuera la pelota... Aún más atrás... Donde... Wilson Esquivel... El referente central... Dice que ahí se va a cobrar... La falta... 53... 45... Ya se cobró la pelota... Al techo del área... Hombre al piso... No pasa nada... Román que se queda con la pelota... Y tranquilo... Ya va a despejarse... Gana otro segundito... Ya lo hace... Román Garrieta... Largo el pelotón... Buscando a Jefferson Jiménez... Sin embargo... Rechazamos más también... Kevin Calderón... Buscando a Jiménez... Ahí está recortando... Rechazando... El conjunto de Peñaduancas... En los últimos segunditos... El servicio frente de cabeza... Que llega... Busca Hall... Hall con la pelota... El servicio que está tocando... Pelotas al hueco... Otra vez... Con Hall... Buscaba ahí... Calderón... Ahora pase atrás... Buscando a Josi... José... Ros... Con Rojas... Con la pelota... Trata de pasar... Otra vez con Rojas... Iba a buscar ahí... A Kevin Calderón... El servicio al hueco... Nadie la cita... Tranquilo... Está... Quedándose Camacho... Con la pelota... Va a recobrar... El cuadro de Peñaduancas... El pelotazo al frente... Sin embargo... Recorta... Rechaza... El conjunto... Del tsunami... Aquí está Rachel Salas... Alvarado... Que está tocando... Por la derecha... Con la pelota... El servicio que llegaba... Rachel... Sin embargo... La pelota... La cancha se acabó... El balón por la reya final... Copelesca Turia... Es un saque de esquina... Que pertenece al conjunto... Y ahí va Camacho... Ahí va Guillermo Camacho... Hacia adelante... Compañeros... Van con todo... Van con todo... Cómo no... A ser un hombre más... Ahora sí... La última jugada... Podría ser... Viene buscando a Camacho... No pudo... Tranquilo... Román Arrieta... Se queda con la pelota... Y ahí se va a quedar... También unos segunditos más... Eh... 55 minutos ya... El pelotazo largo al frente... Que se va a ir fuera... Por la raya lateral... Copelesca Ferrería... Y es un saque que pertenece... A Peñas Blancas... Los siete se convirtieron en diez ya... Es correcto... Aquí está otra vez con la pelota... Jürgen Chinchilla... Pelotazo largo... El servicio al frente... Tratando de pelearla... Se le encuentra en el camino... Rachel Saras... Tocó pelota al cuento... Sin embargo... No pasó... Recobra... Rechaza... El cuadro de Tsunami... Que la pelea también... Fuerte... Bonito... Ahí no hay nadie... El servicio que llegaba... A la esquina... Recorta... Rechaza... El Tsunami... Palón que está fuera del campo... Copelesca Ferrería... Es un saque lateral... Y lo va a ejecutar... Jesse Hall... Hall con la pelota... Entregaba el servicio con Rojas... Rojas que va con ella... El servicio atrás con... Hall... Jesse Hall... Otra vez con Rojas... Rojas tocando la pelota... Buscando el servicio... Con Kevin Calderón... Hombre al piso... Falta... Falta... Copelesca Almacenes... Se va a cobrar un tiro libre... Copelesca Electricidad... Que pertenece al conjunto... De Tsunami... Aquí está acomodando la pelota... Precisamente... El número 20... Jefferson Jiménez... Hace rato decimos que podría ser la última jugada... Y ya yo no le creo... Osa... A Oscar... Tocó pelotas al hueco ahí... Muy bien... Buscaba llegar... Kelvin Calderón... Sin embargo la pelota se fue... Y se convierte... Estaba en posición prohibida... Dice... Se va a cobrar entonces un tiro libre... Que pertenece... Al conjunto de Peñas Blancas... Ya estaba contenta... La afición de Tsunami... Que dijeron que ya había terminado el partido... Sí, sí, sí... En el centro del terreno... Yo también... Yo me iba a apretar a gritar... A gritarme... 57... Ya... Ya se cobró la falta... Y aquí está... Pelota que no dio la distancia... Pelota que está reconquistando ahí... Hombre al piso... No pasa nada... No se complica a nadie... El servicio que va a llegar... Al frente por parte de Peñas Blancas... Ahí busca la incorporación... De... Danilo de Paral... Hombre al piso... Tal como parezca almacenes... Se va a cobrar el tiro libre... Como parezca el suicidado... Que pertenece... A Peñas Blancas... Ya ni yo me creo... Que digo que es la última... No... Ya ni yo me creo... En casita lo están disfrutando... Con riquísimo cafecito... ¿Verdad? Normita en cruz... Buen café... Pero no puedo decir la marca... Bueno, aquí se calentaron los banquillos... No, no, no... Y aquí el tema es el tiempo... Unos pidiendo que finalice ya... Otros dicen que no se ha cumplido... Sí... Que le falta más tiempo... Cómo no... Ahí está sacando la defensiva... Va a venir el tacho al pecho del área... ¿Quién sube? Nadie a la cabeza... El recorte defensivo... Se le encuentra en el camino... Va a disparar... Rechaza la defensiva... No pudo ahí... Eh... Precisamente... Eh... Carrillo en la periódora... Sí... Dice Wilson Esquivel... ¡Hasta aquí! ¡Y alcanzó el tiempo! ¡Hasta aquí llegó la segunda semifinal! Cuando subieron cincuenta y ocho minutos... En el tiempo... Tiempo Copelesca cincuenta y ocho años... El marcador Copelesca TV Internet... Uno por uno... El marcador global... Tsunami dos... Peñatlanca es uno... A la final... Tsunami Gerardo... Este bien Arias... Eh... Buenas noches... Cuéntenos... Eh... De esa anotación valiosísima... De esa anotación... De final... Y que los tienen nuevamente... En lo más alto... De... El campeonato de la amistad... Bueno... Primero que nada... La honra y gloria de Dios... ¿Verdad? Un esfuerzo tremendo... Contra un rival... Buenísimo... El esfuerzo fue bastante desgastante... ¿No? La cancha rápida... La lluvia... Todas las circunstancias del juego... Pero bueno... Eh... La honra y gloria de Dios... Que se nos dio ese gol... Y podemos estar en la final... ¿Verdad? Bueno... Acá... Hubo un momento importante... En la... Dedicatoria del gol... Cuénteme... De... De ese jugador Andrés... Que no pudo estar presente acá... Claro... Bueno... Lastimosamente... Nuestro compañero Andrés... Fuió un accidente de tránsito... ¿Verdad? Eh... De bastante fuerte... Gracias a Dios... Ya estaba... Estable... ¿Verdad? Pero... Yo sé que le hubiera encantado... Estar aquí con nosotros... Porque había hecho... Un muy buen torneo... Y bueno... Y también a... A nuestro segundo portero Agustín... Que también tuvo una lesión... Pero tuvieron que operar de la clavícula... Y eso también es para él... ¿Verdad? Esperaba anotar hoy... Bueno... Este... A veces... Toca estar... O le toca a uno... ¿Verdad? Hoy la dicha... Se me dio a mí... Pero pudo haber sido cualquiera de su compañero... Cualquiera de los próximos dos rivales... ¿Los conoce bien? ¿Sabe lo que tendrán que enfrentar... Para el próximo fin de semana? Bueno... Son dos rivales de... De muy buen nivel... ¿Verdad? Partido pasado quedó demostrado... Fue un partido intenso... Eh... No... No lo dudo que ahorita va a ser igual... ¿No? Y... Al final... El cabo zona final... Y... Sea el rival que sea... Uno va a querer ir siempre por todo... Ahora estoy bien... Ahora celebrar... Buenas noches... Gracias... Muchas gracias... Este bien área... Jugadora del equipo de Tsunami... Vamos a ver si podemos rescatar... Eh... Algunos de los muchachos... De... La representación de Peñablanca... Que también... Nos han regalado una excelente final... Acá en el estadio... Carlos Ugalde Álvarez... Eh... Poco a poco van saliendo... Y... Eh... La afición hay que felicitar... Porque... Eh... Se hicieron presentes... Acá llamamos a... Jefferson... Jefferson Down... Jefferson... Buenas noches... Estuvo actuación acá en el segundo tiempo... No alcanzó... Pero... Qué buen partido... Nos regalaron hoy Peñablanca... Si Tsunami... Eh... Sí... Ahí se trató de... De... De ganar... De sumar la serie... Porque ahí no se dieron... Y... Hay cámaras... Lamentablemente no... No hay bar aquí en este... Tipo de... 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 Campeonato... Y el árbitro tampoco quiso ir a ver la cámara... Donde veía que estaba fuera de juego... Pero ahí... No hay que poner excusas... Se ganan metiendo los goles... No... Con esa clase de jugadas... Pero eh... Así es el fútbol... ¿Qué le faltó a Peñablanca? ¿Qué... Qué cree usted... Por el cual hoy no están llegando a disputar la final? Eh... No... Eso es fútbol... Le pasas a prisa... Le pasas a la liga... Pueden venir jugando bien todo el torneo... Que... De... Por jugadas de árbitros... Lamentablemente... Tal vez estuviéramos... En tiempos extras... O algo así por el estilo... Pero eh... Puede ser más... El clima pudo haber afectado... La cancha sintética... Que en este momento no es la mejor... Del estadio Carlos Ugal de Álvarez... ¿Todo eso al final juega? No... No... Yo... Siempre... Eso no... No... Para mí no perjudica... Pues es sintética... No es barro como para decir que uno se resbaló o algo así... Y la cancha... Está en perfecto estado... Jefferson, muchas gracias... Gracias a ustedes... Bien, así teníamos a Jefferson... Jugador del equipo de Peñablanca... Compañeros, parte del ambiente... Y lógicamente vamos a traer todo el detalle... De lo que acontezca... Si se va a jugar o no... El segundo partido de la semifinal... Acá en el estadio Carlos Ugal de Álvarez... Gracias Gerardo... Vamos con resumen de lo que fue este partido... Vamos a tener las... A ver todas las acciones, ¿verdad? Don Oscar y René... De todo lo que pasó en este compromiso... Donde sale vencedor... El equipo de Tsunami... Aquí tenemos las imágenes... Del primer tiempo... De lo que fue una tarde bastante lluviosa... Acá desde el barrio San Martín... En el Carlos Ugal de Álvarez... Que bueno... Bastantes acciones... Al principio llegó... Tratando de buscar... La... Bueno, aquí tenemos... Este es el segundo tiempo, ¿verdad? Si no... Si mal no veo, ¿verdad? Ok, estamos acá viendo las acciones... Y donde trataban de... Los equipos de llegar al marco... Para tratar de marcar la anotación... Para empezar... A estar más tranquilos, ¿verdad? Y ambos equipos llegaban... En bastantes ocasiones... Para ser sincero... Tsunami fue el equipo que tuvo más... Más oportunidades... Más opciones de gol... Que no la llegara a concretar en ese momento... Pues ya no es culpa de... De los demás de que estamos viendo el partido... Pero sí tuvo más oportunidades para hacerlo... Por supuesto, por supuesto... Hablábamos que en el segundo tiempo... Tsunami fue el que tomó la batuta... De hecho... Se perdieron dos o tres jugadas... Bastante claras... De la que acabamos de ver... De Johan Víquez, ¿verdad? Y por supuesto... Aquí tenemos el gol, ¿verdad? Es una jugada... Bastante, bastante... Al límite... Al hilito... Como dicen, ¿verdad? Que al final... Los árbitros consiguieron el gol... ¿Verdad, Oscar? Como no... Una gran oportunidad... Es que está muy difícil... Habría ahí... Pero metemos a la repetición... Vemos ahí un número... Un número dos que se mete ahí... Ahí estaría... Pero es que el disparo llega hasta este momento... Y está como en línea con el número dos... Con muchos factores, ¿verdad? Entonces... Sí es una jugada muy justa... Muy, muy justa... Que al final... El árbitro decide validarla, ¿verdad? Como no... Pero... Pero... Ahí está el disparo, sí... Para mí está bien... Para mí está bien el gol... Bien... Bien dado... Sí, yo lo veo igual... Yo lo veo igual... Porque sí... Y entonces... Obviamente... Eso le daba... El pase a la... A la gran final... Al conjunto de Tsunami... Obviamente venían un montón de cosas que se daban... Y por supuesto llegaba el final del encuentro... Muy bien... Así es... Bueno, ya... Revisando bien las acciones del segundo tiempo... Vamos a... Esperar a ver qué va a pasar... Con el tema del segundo partido... Gerardo, cuénteme... Sí, no... Que para... Para ver si le puedo robar unos minutos a... A Román Arrieta... Por supuesto, claro... Acá tenemos al guardameta del equipo de Tsunami... Román... Y Román, buenas noches... ¿Cuántos finales ya? Las contabiliza usted... No, no, no... ¿Cómo están primero que nada? No, no... No, nunca he contabilizado... Pero sí son varios... Son varios y... Es bonito... Es bonito esto del fútbol... Que todavía se generan estas... Estas situaciones... Y estas emociones... Este... Generan... Generan bastante agrado... Y no nos esperamos en Dios... Que la próxima semana nos vaya bien... Ahí hay mariposillas... Para enfrentar estos partidos... Ya no... Es que es bonito... Es bonito... Al final... Pues tal vez lo afrontan un poco más tranquilo... ¿Verdad? Porque... Pero... Pero siempre... La emoción de jugar una final... De estar... Peleando algo en la categoría que sea... Es bonito... Es bonito... Román... Este... Y la experiencia es importantísima... Y esos últimos minutos... ¿Usted sabe cómo manejar un partido de estos? Sí, sí... Hay que mantener calma... No... Pues no apresurarse en correr... Hay que tener la mente bastante fría... Y bueno... Con los años uno ha... Algo aprendido... Entonces... Ahí tratamos de sacarlo... ¿Y ahora con qué se celebra? No, no, no... Tranquilo... Celebra con mi familia... Con miles que vino acá al estadio... Sí, a mis papás... Mis hijas y mis hermanas... Por ahí están... Papá, muchas gracias... Igual, un gracias a usted... Un abrazo... Qué gusto de saludar a Román Arrieta... Guardameta del equipo de Tsunami... Y ya poco a poco van abandonando los personeros del comité organizador... Lógicamente hay que correr para todo lo que tiene que ver el segundo partido... Pero además ya los equipos de Peñas Blancas y Tsunami tendrán que hacer el abandono del reducto municipal... Y esperar el próximo fin de semana Tsunami... Que me imagino se quedarán para... Si se puede... Hacer el segundo partido de vuelta para conocer qué les van a presentar los rivales que vendrán... Esperemos a ver las noticias... ¿Tenés alguna actualización por ahí, Gerardo? Me dijeron que hay que esperar... Que ahorita no había nada nuevo... Vamos a estar detrás de eso... Eso es lo que nos vamos a enfocar a partir de este momento... A ver qué nos dice el comité organizador... Por allá los veo un par de miembros ahí reunidos... Pero les vamos a traer todo el detalle para que usted en su casa... Tenga de primera mano la información... Sí, el equipo de la Virgen y Santa Fe de Aguasarcas... Estarán acá esta noche jugando en el estadio Carlos Ugalde Álvarez... Lo cierto es que Tsunami es finalista... Y estará buscando dejarse el título de campeón de esta edición 47... Del Campeonato de la Amistad Adriana... Pues sí, esperar a ver noticias que nos dicen el comité organizador... Con el tema del siguiente partido... Porque eso es todo un tema, ¿verdad compañeros? De no realizarse el partido hoy... Estamos sujetos primero que todo a disponibilidad del estadio... De la cancha porque se tiene que jugar acá... Recordemos que ya a partir de la próxima semana... El jueves ya inicia el campeonato de la primera división... Y el jueves juega San Carlos acá contra Grecia... Entonces eso limita un poco, ¿verdad? Aparte de eso el estadio también se alquila para distintos juegos... También está el campeonato del Comité Cantonal de Deportes... De Juegos Laborales... Entonces es toda una logística... Y aparte de eso están las horas también... Cuénteme... Para compartir con Don Jeudo y Morillo... Que es parte de la organización del Campeonato de la Amistad... Don Jeudo, ¿y qué se sabe en este momento? Son las 6, 19 minutos... ¿Vamos a tener o no partido el segundo juego de la semifinal esta noche en el Carlos Ugaldi? Sí, reglamentariamente tenemos que esperar una hora de tiempo... ¿A partir de este momento? A partir de las 6 de la tarde, una hora de tiempo... En conversaciones con algunos jugadores del equipo de Zaratequí... Que sí están acá... Hay una parte acá, la otra mitad está al otro lado del río... No pueden pasar... Y con la gente de Santa Fe, Aguasacas... Está pasando parecido... Una parte está acá... La otra gente de jugadores está al otro lado del río... Y todavía de la información que manejan ustedes... No han dado acceso... Aunque sea que se abra algunos minutos... Den paso a algunos carros... O determinadamente cerrado por completo... En este momento el puente está cerrado... Están evaluando y... La comisión de emergencias... No sabemos... Deudino, decían que hay varios factores para que el juego se pueda realizar... Uno... Disponibilidad del Carlos Ugaldi Álvarez... Que no haya algún otro evento después de esto... Que creo que un domingo a estas horas no se llevaría a cabo... Segundo... El tema arbitral... Y tercero... La posibilidad de que los jugadores puedan pasar el puente... Sí... En este caso... Lo... Lo... Número uno es... El tiempo de espera... A las siete de la noche... Después de ahí... De ahí veremos a ver... Qué... Qué sucede... Por ejemplo... Si los dos representantes... Están de acuerdo... Quieren jugar a las ocho de la noche... Y le damos tiempo... Porque... Ya averiguamos si el estadio está... Está sin... Está vacío... O sea... No, no... Se puede jugar a esa hora... Y si no... Ya tendríamos que sacarlo entre semana... Nos informaban... Que el partido... Sí o sí... Se tiene que jugar en el estadio Carlos Ugaldi Álvarez... Es correcto... En ninguna otra sede se podrá jugar... Excepto en el Carlos Ugaldi... Y entre semana... Tendría que ser... Lunes, martes, miércoles... Porque ya el jueves... La Asociación Deportiva San Carlos está en competición... En este caso... Para miércoles... El Campeonato de la Amistad maneja... Los mismos reglamentos... En cuanto a horas... De descanso... Que tiene que dársele... A los jugadores de los equipos... De que si enfrentan un partido... Por ejemplo... Hoy domingo... Hay que darles las cuarenta y ocho horas... Para que puedan volver a jugar... Sí... Las cuarenta y ocho horas... Hay que darles tiempo... Ok... Don Yaudi... Y la última... ¿Cuánto está esa comunicación? Es muy constante... Lo que ustedes pueden estar hablando... Con los jugadores... Que están al otro lado del puente... Sí... Este... Allá hay algunos representantes... Y nos tienen en comunicación... En cualquier momento... Que den paso... Inmediatamente avisamos... Y nos ponemos... A organizar de nuevo... Aquí le vamos a estar tocando el hombro... Constantemente... Para actualizar... Principalmente la gente... Que está a través de la señal de TVN... Canal 14... Y lógicamente... Este... Y tomar todas las precauciones... Para los vecinos del sector este... De nuestro cantón de San Carlos... Don Yaudi... Muchas gracias... Mucho gusto... Y gracias a usted... Y al espacio que usted representa... Bien compañeros... Así está el detalle... Ahora hay que dar tiempo... Una hora... A partir de las seis de la tarde... Quiere decir que ya hemos dado... Veintitrés minutos... Será a las siete... Que los equipos... O puedan dar un comunicado... De que ya han podido pasar el puente... De que definitivamente no lo hicieron... Pero acá nos estaremos quedando... Hasta las siete de la noche... Adriana... Sí... Aquí el tema es... El... Que la Comisión Nacional de Emergencias... Habilite... Un paso... Por este puente... De... Tico Frut... Que es donde... Están los equipos... Porque el de Aguasarcas... Está completamente cerrado... Incomunicado... En unos minutos... Vamos a tener... Casi me hace falta... En unos minutos... Vamos a tener... Un enlace en vivo... Con nuestra compañera... Estefanny Navarrete... Que se está trasladando... Hasta el lugar... Hasta Aguasarcas... En este momento... Para darnos... Todas las... Incidencias... De lo que está pasando... En este distrito... Con esta... Desastre... Que pasó... En esta comunidad... Que... Que ya... Venía... Que ya venía... Este... El... Que se tiene... La... Toda la información... Este... Por ahí... Nuestra compañera... Entonces... En unos minutos... Nos vamos a enlazar en vivo... Con ella... Que ya se está trasladando para allá... Pero bueno... Esperar... Hay informaciones ahí... Eh... Es muy difícil... Que la Comisión Nacional de Emergencias... Abra el puente de Aguasarcas... El puente... Es muy difícil... Es que el de Aguasarcas... No se puede abrir... Don Oscar... Eso es imposible... Y viendo la... Algunas... Tomas que han llegado ahí internamente... Uno ve que está... La carretera totalmente llena de escombros... Y de cosas que se dan... Sí... Eventualmente podrían habilitar el espacio... Es el puente de Sobre... Eh... Que está la parte de Tico Fruit... Porque se lo tienen cerrado... Por precaución... Entonces... Lo que... Este estado... Averiguando... Estaba... Previsando... Y nos han comunicado... Que la Comisión la tiene cerrada... Por el hecho de... Que venga una avalancha más... Que se prevé... Que pueda venir otra... Entonces... Más que todo es por precaución... Para los que están transitando... Hay mucha presa... En el sector de Cerro Cortés... Hay mucho tránsito... Entonces... Mucha gente con mucha desesperación... Por pasar... Entonces... Pues esto hace que... Este... Dígame Gerardo... Y aquí tenemos a... Don Rolfo Cascante... El presidente de la Asociación de Árbitros... De la Zona Norte... Eh... Para que nos explique... El tiempo... Que dan ustedes... Como asociación... Para que se pueda dar... O no trámite... Al segundo partido de la semifinal... Lógicamente... Entendiendo todo lo que se está llevando a cabo... En el puente de Aguasarcas... Por el sector de Cerro Cortés... Y... Esperando acá nosotros... Si se podrá... O no... Llevar a cabo este partido... Buenas noches... Este... Bueno... Efectivamente... Aquí... Nosotros respetando los lineamientos... Que tiene el comité... Que... Que hablan de una hora... Daremos la hora... Pero yo creo que realmente... Es innecesaria... Porque ante una emergencia... Como la que se está viviendo... Y una situación tan difícil... Lo lógico sería... Que diéramos por terminado... Y nos fuéramos... Pero bueno... Tenemos que ser respetuosos... De las disposiciones... Y ellos... Tienen acordado que sea una hora... Y nosotros lo respetaremos de esa forma... A partir de ese momento... Ustedes... Si no les han comunicado absolutamente nada... Toman los maletines de los árbitros... Y salen del estadio Carlos Ugalta... Sí... Correcto... Efectivamente... A menos de que... Se cumpla la hora... Y que alguien llame y diga... Que ya están cerca... Que vienen... Y podemos hacerlo... Porque... No es solo un equipo... Son los dos... Entonces... Este... Podría darse un tiempo prudencial... Pero yo lo veo realmente difícil... Porque la situación que se está viviendo... Con el paso de vehículos en estos puentes afectados... Pues definitivamente es de alto riesgo... Don Rolfo... Bueno... Es que usted aparte de ser el presidente de la asociación de árbitros... Que ha formado en muchísimas ocasiones... La organización del campeonato de la amistad... Y sabe... Lo que conlleva atrasar un día... Un partido inclusive de estos de semifinales... Que son tan pero tan importantes... Y que nos dicen... Que el juego se tiene que jugar... Acá en el estadio Carlos Ugal de Álvarez... Sí o sí... Sí, desde luego... Uno sabe que este... Estadio pasa muy ocupado... Es muy difícil conseguir una fecha... Y por eso somos aluentes... Y colaboraremos en lo que se pueda... Para que el partido se pueda realizar... Efectivamente esta noche... ¿Quiénes son los que están designados para el segundo partido? En el segundo partido viene... Este... Alen Quirós como central... Asistido por Juan Acevedo y Michael Cambronero... Y como cuarto árbitro estará Brian Cascante... ¿Y el tema de Alen? Que me imagino que viene haciendo el traslado del cantón de Guatúz... No, Alen está aquí... Estuvo desde el primer tiempo... Desde el primer partido, perdón... Y hasta ellos están en el camerino... Preparándose como debe ser... Para hacerle frente a esta actividad de hoy... Don Rolfo, muchísimas gracias... Por los minutos que nos ha regalado... Y ver si podemos tener algún detalle... ¿Verdad? Que nos pueda acuerpar usted también acá en la transmisión... Porque es de importancia para los que están en el estadio... Como para las personas que a través de la pantalla de TVN y Canal 14 se están informando... Si apenas tengamos claro, te voy a informar efectivamente para... Y esperamos... Nosotros sabemos que el gran esfuerzo que hacen ustedes como medio de comunicación... Y sabemos que una hora en televisión es muchísimo, ¿verdad? Esperemos que sea antes y que podamos iniciar el juego... Muchas gracias... Don Rodolfo Cascante... Es el presidente de la Asociación de Árbitros de la Zona Norte... ¡Suscríbete al canal!